¿Cómo murieron los doce apóstoles? 1. Pedro. Crucificado de cabeza en Roma, cerca del 68 d.C. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado de cabeza porque no se consideraba digno de morir como Jesús. 2. Andrés. Crucificado en Patrás, Grecia, cerca del 60 d.C. Fue martirizado en una cruz en forma de X. 3. Jacobo. Hermano de Juan, decapitado en Jerusalén, cerca del 44 d.C. Fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa 1. 4. Juan. Muerto en Efeso, cerca del 100 d.C. Es el único apóstol que no murió como mártir, murió de vejez. 5. Felipe. Crucificado en Jerápolis, cerca 80 d.C. Fue martirizado junto con su esposa. 6. Bartolomé. Descuartizado en Armenia, cerca del 70 d.C. Fue desollado vivo y luego descuartizado. 7. Tomás. Asesinado en la India, cerca del 72 d.C. Fue apuñalado por soldados. 8. Mateo. Asesinado en Etiopía, cerca del 60 d.C. Fue apuñalado por un sacerdote. 9. Santiago en menor. Lapidado en Jerusalén, cerca 62 d.C. Fue arrojado desde la azotea del templo y luego lapidado. 10. Lebeo o Judas Tadeo. Le dieron muerte con una cachiporra, esto es, un palo que termina en una bola o cabeza abultada. Luego, le cortaron la cabeza con un hacha entre el 60 o 70 d.C. 11. Simón el Celote. Crucificado en Persia, cerca del 70 d.C. Fue martirizado junto con otros cristianos. 12. Judas Iscariote. Se ahorcó en Jerusalén, cerca del 33 d.C. Se suicidó después de traicionar a Jesús. 13. Matías. Muerto en Jerusalén, cerca del 63 d.C. Fue elegido para reemplazar a Judas, murió de martirio. Otros apóstoles. 1. Pablo. Decapitado en Roma, cerca del 68 d.C. Fue ejecutado por orden del emperador Nerón. 2. Bernabé. Apuñalado en Chipre, cerca del 61 d.C. Fue martirizado junto con otros cristianos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, 20. Para más videos suscríbete a Lo que la Biblia dice, comenta y comparte, toca la campanita para seguir cada nuevo video.